La verdad que lo de UTV, lo del helicóptero, fue algo muy valioso para nuestra población. Todos los presidentes comunales del corredor vial de la ruta provincial número 14 estamos afectados a ese contrato. Ya van tres accidentes que son muy importantes, no solo en el pueblo, sino en la ruta 14, de gente de afuera, no local. Así que el helicóptero, te digo, es muy importante porque en 15, 20 minutos sale de Funes y lo tenemos acá en el siniestro, ya salvó tres vidas hasta el momento. Y la verdad la población está muy conforme con eso, porque no solo está presente en la ruta provincial 14, sino está presente dentro de todas las localidades que pertenecemos al corredor y también está presente en algún accidente que surga dentro del campo. Es una cobertura, como decís vos, total. Campos, localidades y también la ruta y la posibilidad, como decías antes, de llegar en muy poco tiempo a lo mejor ciudades importantes como Rosario y eso es la diferencia entre la vida y la muerte. No, no, seguro que sí. Cada vez que lo activa, bueno, acá ya hay un protocolo que ya está muy, pero muy aceitado. La verdad que, bueno, tanto yo como presidente comunal, como Sanco, como bomberos, bueno, la llamada de emergencia siempre la hace el bombero acá en Bombal, así que se comunican con el Sanco y ahí activan al helicóptero sanitario. Y ya te digo, es muy, pero muy, muy rápido. Gente que tuvo problemas sobre la ruta con problemas de infarto, realmente muy, muy complicada. Y realmente, por eso te digo que es un servicio muy bueno, porque se está jugando entre la vida y la muerte. y el helicóptero es una herramienta muy, pero muy importante que tenemos acá en Bombal.